Las personas que trabajan los días 24, 25, 31 de diciembre del 2020, así como el 1 de enero del 2021, tendrán que tramitar un pase especial para poder circular en esas fechas en el contexto de la pandemia que vive el país a causa del coronavirus. Así lo anunció la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. En una conferencia de prensa realizada la noche del 21 de diciembre, la ministra mencionó que el proceso de la obtención del pase especial de circulación será similar al realizado durante la cuarentena por el COVID-19. Nuestro país tiene que seguir funcionando y evidentemente hay muchas personas que cumplen roles críticos durante estos tiempos. En ese sentido, como ustedes saben, el pase que siempre hemos tenido nos permite a nosotros marcar y eso se va cambiando de acuerdo a las funciones que sean necesarias. Además mencionó que el pase de circulación será mostrado al agente de la policía o miembro de las Fuerzas Armadas en caso se requiera. Asimismo, precisó que los documentos tendrán incluidos los permisos para el uso de vehículos. Hay cómo marcar allí de tal manera que cuando la persona salga pueda tener la posibilidad, si es que hay un efectivo policial o de las Fuerzas Armadas vigilando en ese momento, de que le muestre el pase y se pueda verificar. Como ustedes recordarán, nuestras Fuerzas Armadas y policiales pueden, uno le muestra el pase y ellos pueden acceder en su dispositivo de teléfono a verificar exactamente el pase de tal manera que se correbore si la persona pertenece a estos grupos que tienen que hacer cosas que son significativas para la continuidad del funcionamiento de nuestro país. Incluye en algunos casos inclusive sus vehículos. Para obtener el pase laboral, primero tendrás que ingresar a la página web paselaboral.servicios.gov.p y registrar tus datos personales como número de DNI, fecha de emisión de tu DNI, lugar de domicilio y lugar de trabajo. Luego deberás ingresar tus nombres completos, número telefónico, correo electrónico, el motivo del pase, ocupación, nombre de la empresa así como su RUV y si en caso tienes que andar con tu vehículo, deberás ingresar la placa de tu auto y por último aceptar las condiciones. Cabe indicar que los conductores que tramiten un pase vehicular y realicen una actividad distinta a la señalada en el documento serán sancionados con una multa de 6.450 soles y se les retendrá su licencia de conducir. Como se recuerda, el gobierno dispuso que durante los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero del 2021, se encuentre completamente prohibido en todo el país el uso de vehículos particulares para el transporte. La medida busca evitar las reuniones familiares que puedan contribuir a la propagación de COVID-19 durante la Navidad y el Año Nuevo.